La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Autoridad Municipal de la Villa de Sola de Vega que adopte una medida de protección a favor de habitantes de la comunidad de San José Ixtapan, pues debido a un conflicto agrario el pueblo está incomunicado. La Defensoría solicitó que dicha autoridad municipal intervenga ante las autoridades de la Agencia Municipal del Carrizal a fin de que permitan el paso de pobladores, personal médico y educativo, así como de alimentos y medicinas a San José Ixtapan. La refinería Antonio Dovali Jaime de Petróleos Mexicanos en el puerto de Sarina Cruz se mantiene en fase de prueba y por el momento no se tiene una fecha precisa para el arranque total de las 26 plantas de refinación del crudo. Según comentarios de los operadores de la planta, la empresa está inactiva desde los sismos de septiembre. El presidente municipal de Ayotzintepec, Tomás Salas, deprimió con la fuerza policíaca municipal una manifestación de pobladores de la Agencia de San Pedro o Sumasi. Los habitantes de esta localidad exigen al Edil la entrega de recursos municipales del ramo 33 que aseguran les corresponde. Sin embargo, el Edil ordenó a la fuerza policíaca atacar a los manifestantes, entre ellos mujeres y niños, y detuvo a cuatro personas de sexo masculino a quienes se encarceló. En la carretera fuchitante Guantepec, esta mañana de jueves, volcó un trailer cargado de pollos congelados. Vecinos del lugar y automovilistas que pasaron por ahí realizaron actos de rapiña al llevarse la carga de este vehículo. A pesar de que llegaron elementos de la Policía Federal, no pudieron hacer nada ante la cantidad de personas que acudieron a este acto de rapiña. Con un encuentro de integración cultural binacional, abrió sus puertas al público la Galería River Arte en Guajuapan de León, evento en el cual se presentó el Grupo de Danza Regional de la Casa de la Cultura, que ejecutó el jarabé mixteco, entre otros bailes tradicionales. En la música, la orquesta Zandavi Ensamble, que dirige el maestro Gerson Galiza Zarate, ofreció un concierto a los presentes.